Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Vamos a colocar lo que era el cuadro de texto, aprender a darle formato como tal, ¿verdad? Y también aprendimos a colocar imágenes, descargamos las imágenes y colocamos estas imágenes. No pierdan de vista su archivo y ténganlo guardado en su carpetita, que les había mencionado que sería muy bueno que creen una carpeta donde vayan guardando todas las tareas, porque a veces hay prácticas en las cuales vamos a retomar otra vez las actividades que utilizamos para complementarlas y dejarlas prácticamente al 100% en diferentes tipos de diseño, ¿ok? Entonces, esta semana vamos a trabajar un poquito más de fondo, ¿verdad? Con las presentaciones en PowerPoint. No olviden guardar bien su archivo, no lo borren, porque este archivo de Plato del Bien Comer lo vamos a estar utilizando, ¿ok? Y entonces, por favor, ténganlo ahí en una carpetita para que no se les pierda. Nos vamos a ir a la página número, nos vamos a ir a la página número 54. Ustedes van a desarrollar su proyecto integrador, pero primero vamos a planear. Ya les había dicho que previamente, cuando ustedes quieren hacer unas diapositivas, tienen que hacer como un tipo borrador, donde planeen qué diapositivas van a, vamos a ir colocando, ¿verdad? Cuántos números de diapositivas y sobre de qué va a tratar el tema, ¿ok? Entonces, esta semana vamos a trabajar con el proyecto integrador que se llama Los Deportes Primera Parte, ¿ok? Que ya les decía, vamos a hacer un previo diseño, ¿ok? Y después ustedes van a realizar ahí en casita las diapositivas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la página número 54 de su libro, permítanme un segundito y se los comparto. Página 54 y dice, proyecto integrador, Los Deportes, parte, Primera Parte. Es lo que les decía, a veces las prácticas que estamos realizando tienen continuidad. Por eso es que es muy importante que ustedes guarden sus diapositivas, guarden cualquier archivo que estuvimos realizando, ¿ok? Aquí está, página 79. Y dice lo siguiente, ¿ok? Proyecto integrador, vamos a leer tantito. ¿Ok? Proyecto integrador nos dice, Es muy importante que tú y tus compañeros hagan deporte por un buen desarrollo mental y físico, además de ayudar a socializar, al respeto y a seguir las reglas. Es muy divertido, te hace sentir bien. ¿Qué tipo de deporte te gusta? Les preguntan, ¿qué tipo de deporte les gusta? Según en el colegio, perdón, seguro en el colegio o en el parque con tus amigos practicas algún deporte. Escribe la siguiente línea, el deporte que más te guste. Practica en tu clase de educación física. Allí en casita, a ver, ¿qué deporte es el que más les gusta? Ustedes aquí pueden escribir el deporte que más les agrade. ¿Cuál es el deporte que más les gusta? ¿Cuál es su deporte favorito? Entonces, en mi caso, yo voy a escribir mi deporte favorito. Con su lápiz, sacan su lápiz, por favor. Vamos a escribir el deporte que más nos guste. A mí me gusta el deporte de... Vóleybol. Ahí está. El deporte... Ahorita, permítame un segundito. Vóleybol. Ok, voleibol. Aquí me faltó una E. Vóleybol. Ahí está. El deporte de voleibol. Ok, voleibol. Entonces, nos dice, seguimos con la lectura. Se va a mover tantito, pero ustedes ya saben que esto, aquí va a estar respuesta. En este caso, yo la voy a borrar porque ustedes pueden colocarla al que a ustedes les sea su deporte favorito. Ok, nos dice, ¿sabes cómo comenzarán los deportes? Como el fútbol, el voleibol y la gimnasia, el béisbol. Hoy en día, existen nuevas actividades que pueden ser igual de divertidas como el yoga o el zumba. Si ustedes saben, la mayoría ya en casa, sus mamitas hacen zumba, ¿verdad? Todas las mamitas, generalmente la mayoría van a hacer zumba, ya podemos hacer yoga para relajarnos. Son deportes que no eran muy comunes anteriormente, pero ahorita han estado como que un poquito de moda y se han puesto en nuestro camino, ¿verdad? Para poder implementar cierto tipo de deportes diferentes, ¿verdad? Dice, en esta actividad, elaborarás una presentación en PowerPoint sobre las disciplinas deportivas que practicas en tu escuela o que te gustan más. E investigarás sobre los antecedentes de los deportes elegidos y sus beneficios. Para planear el contenido de tu presentación, comenzarás por conocer el contenido que podrá tener la misma, preparando la estructura que tendrá y los títulos de cada diapositiva, lo que les decía. Primero tenemos que hacer un prediseño, ¿verdad? Para ir planeando lo que vamos a poner en nuestras diapositivas. Nos dice, te sugerimos entrar en las siguientes páginas en internet para elegir cuatro disciplinas deportivas y conocer más de ello, ¿ok? Recordemos que es muy importante que ustedes utilicen fuentes de información que sean fidedignas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean reales. A veces, cuando utilizamos páginas, cuando entramos a páginas en internet como Wikipedia, Wikipedia es una plataforma en la que no podemos agarrar información de manera muy confiable, ya que nosotros como usuarios podemos modificar esa información. Imagínense que esté un dato mal y nosotros hagamos unas diapositivas para exponer o para alguna tarea y la información sea incorrecta. Entonces, por esto, ustedes busquen en estas dos páginas que nos muestran aquí que se llaman modalidades deportivas para los niños y educación física. En estas dos páginas van a elegir cuatro disciplinas para poder llevar a cabo las diapositivas que vamos a estar platicando, ¿ok? Que vamos a realizar ustedes. Ustedes, ustedes, ustedes ahí en casita van a realizar, en esta ocasión, yo no voy a realizar diapositivas. Ustedes van a realizar, o a lo mejor les ayudo con una o dos diapositivas para que ustedes vean. Pero recuerden que llevamos dos semanas trabajando en diapositivas. En la primera, aprendimos a colocar como tal un cuadro de texto con un prediseño sencillo. Y en la segunda semana aprendimos a colocar imágenes y ya diseños como tal, insertar una imagen, darle un diseño a la diapositiva. Eso ustedes ya lo saben. Entonces, vamos a ver este video para que ustedes sepan y tengan una mayor idea de lo que viene siendo la actividad física en su infancia, ¿ok? Y después vamos a entrar a esta página para que ustedes vayamos viendo qué deportes pueden ir eligiendo, ¿ok? Entonces, les voy a dejar de compartir tantito y les voy a compartir el video. Vamos a ver. Hola, bienvenidos a tu escuela de español. Hoy vamos a ver los nombres de los principales deportes de los Juegos Olímpicos. Dentro de unos días comenzarán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En Brasil. Y en este video vamos a repasar cómo se llaman en español los principales deportes de Río 2016 según los nombres utilizados en España. Puedes practicar y ampliar el vocabulario del deporte en mi zona premium. Uno de los deportes más importantes de los Juegos Olímpicos es el atletismo. Dentro de él hay diferentes disciplinas, como las carreras, de velocidad, de obstáculos, de medio fondo y de fondo. Los saltos, de longitud y de altura. y los lanzamientos. De peso, jabalina, martillo y disco. También son muy importantes los deportes de equipo. Como el baloncesto, el balonmano, el balonmano, el béisbol, el fútbol, no lo confundas con el fútbol americano, el hockey sobre hierba, el rugby y el voleibol. Existen, por otra parte, deportes acuáticos, es decir, que se practican en el agua. Algunos son de equipo, como el waterpolo y otros pueden ser de equipo o individuales, como la natación, el piragüismo, el remo y la vela. Asimismo, hay deportes de combate, como el boxeo, la esgrima, el judo o judo, la lucha y el taekwondo. También se jugarán en río deportes de raqueta, como el badminton, el tenis y el tenis de mesa y otros deportes que se practican en un gimnasio, como la gimnasia, que tiene dos modalidades, artística y rítmica y la alterofilia. Finalmente, en los Juegos Olímpicos habrá otros deportes al aire libre, como el ciclismo, la equitación, el golf, el tiro y el tiro y el tiro con arco. ¿Qué deportes te gustan más? A mí, el baloncesto y la natación. Fíjate en que solo son femeninos los deportes que acaban en la vocal A o en la silabación, mientras que el resto son masculinos. y recuerda que puedes practicar y ampliar el vocabulario del mundo del deporte en mi zona premium. Si quieres saber más sobre España o el español, visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es Vamos a continuar. ¿Te fijaron? Estos son todos los deportes que existen, ¿verdad? Generalmente nosotros no estamos tan familiarizados con ese tipo de deportes, solo conocemos los básicos, ¿verdad? Pero es muy importante que veamos que existen muchísimos más tipos de deportes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a realizar allá en casita? Lo que ustedes van a realizar es que si se fijan, les voy a compartir en la página número en la página número 55 les dice escribe en la siguiente tabla el contenido de los títulos que tendrá cada diapositiva. Incluye una última diapositiva con los beneficios que se obtendrán al hacer ejercicio. Ok, ¿cómo van a trabajar esta tarea? Es muy sencillo, entonces les voy a dejar tantito de compartir. Un segundito, fíjense, ustedes van a colocar aquí los cuatro deportes para empezar, para empezar, perdón, van a elegir cuatro deportes que se van a encontrar en las páginas que están en la, en las páginas web, que están en la página 54 de su libro. Ahí van a buscar el contenido de las diapositivas. Después de que elijan cuatro deportes o cuatro disciplinas deportivas, ustedes van a colocar en un, en un PowerPoint, van a ver siete, siete diapositivas como lo muestran aquí en su tablita. Ustedes van a hablar de los cuatro deportes, ok, en la primera va a ir lo que va a ser nuestra portada, ok, la portada y su nombre, grado y grupo. A partir de la diapositiva tres, perdón, diapositiva dos a las seis van a ir las cuatro disciplinas que ustedes van a investigar. Ponen el nombre, ponen una imagen y un breve texto, ok, así como insertamos un cuadro de texto para escribir el título, lo mismo voy a hacer para escribir el contenido o lo que viene siendo referente a esta disciplina. Que en la disciplina, perdón, en la diapositiva número siete, ustedes van a colocar los beneficios de obtener, perdón, los beneficios de obtener al hacer ejercicio. ¿Qué beneficios obtenemos al realizar ejercicio? Seguidamente, ustedes van a guardar ese archivo y me lo van a enviar a mi correo. Ustedes después van a tener que contestar esto que nos dice en esta primera parte de tu proyecto deberás cuidar los aspectos tecnológicos que deberás contener tu presentación, por lo que vas a marcar con una palomita cada uno de los elementos que utilizaste y aprendiste en esta lección. Después de realizar tus diapositivas vas a palomear qué es lo que utilizaste en el PowerPoint para realizar tus diapositivas. entonces te dejo de compartir te recuerdo tienes que elegir cuatro disciplinas deportivas vas a hacer siete diapositivas en PowerPoint la primera tiene que contener tu portada y de la dos a la diapositiva número seis vas a poner contenido respecto a tus cuatro disciplinas en la número siete vas a poner los beneficios que tiene el hacer ejercicio entonces me despido de ti y te mando un beso y un abrazo y nos vemos la próxima semana en una clase más de informática hasta pronto ¡Gracias!